saludos saludos suscriptores del canal la familia recio aquí vamos lo voy a llevar conmigo de nuevo el gimnasio hoy vamos a hacer un ejercicio diferente a los que han visto vamos a hacer la espalda y yo le voy a mostrar a ustedes la fuerza que tiene la familia recio en el gimnasio ya se lo mostré en otro ejercicio pero hoy el ejercicio este ejercicio es fuerte pero uno de los ejercicios creo que yo puedo dominar con más peso aquí como ustedes ven bajo nieve hay una tormenta de nieve hoy hoy no va a haber mucho trabajo que la gente no va a salir hoy que como yo trabajo por cita pero como quiera como páginas ya llegamos como le dije en la otra vez tienes que tomarte la energía eso es lo que lo que va a hacer que este ejercicio sea exclusivo bueno el ejercicio que vamos a hacer ahora es espalda hoy es espalda ahora les voy a mostrar este ejercicio que vamos a hacer ahora es lo que te da la vena de la forma de la espalda vamos a hacer la parte de la parte de frente de la espalda como siempre como yo le digo todo el mundo tiene su manera de como hacer el ejercicio voy a empezar la máquina con rueda ahora este ejercicio que vamos a hacer ahora está bien pesado este ejercicio que vamos a hacer ahora a continuación es el ejercicio que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer ahora que estamos poniendo así ya es que vamos a hacer ahora ó no 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 o o o o o o esta va a ser otra parte diferente para la espalda Música Súper pesado, ahora le voy a dar los 6 platos de 45 para un lado Música Bueno esto va a ser todo por el video de hoy Cuídense mucho en su casa, en el país que se encuentre Y pendiente siempre a su dieta, a su salud Que ya vamos para viejo Y lo más bonito es ver un viejo que se vea bien Y no un viejo que se vea porquería Cuídense mucho ahí en su casa Y como siempre les decimos desde aquí afuera Desde Brooklyn, New York City Nosotros somos la familia Recio Y no un viejo que se vea bien